Hola de nuevo, hoy en Play Planet vamos a conocer uno de los juegos de Oriente Medio, Alquerque. ¿Lo conoces? Te lo contamos. El Alquerque es un popular juego de mesa que se conoce en tres variedades, el Alquerque de 3, el Alquerque de 9 y el Alquerque de 12. Su nombre proviene del árabe y tal vez las variedades 3 y 9 nacieran en el Antiguo Egipto, preservándose tableros grabados en piedras de varios templos del Mediterráneo. El Alquerque de 12, que es al que vamos a aprender a jugar, se fusionó en el siglo XV con el tablero de ajedrez y dio lugar a lo que hoy conocemos como las damas. Para realizar el tablero vamos a necesitar una hoja o cartulina A3, una regla, un rotulador, un lapicero y una goma de borrar. Como primer paso lo que debemos hacer es un cuadrado de 20 por 20 que dividiremos por la mitad y de aquí surgirán cuatro pequeños cuadrados. Bien, pues los dividimos también por la mitad cada uno y luego en diagonal. Y se quedaría este aspecto. Y así quedaría una vez repasado. Ahora, para las fichas, además también vamos a necesitar cartulina de dos colores y unas tijeras. Bien, lo que debemos hacer es recortar 12 fichas de un color y 12 fichas de otro. Y ahora vamos a ver cuáles son las reglas del juego. Para comenzar a jugar debemos saber que es un juego para dos jugadores. Que el objetivo principal es comernos las fichas de nuestro oponente o llegar a un punto en el que nuestro oponente no pueda hacer ningún movimiento. Las fichas pueden moverse hacia un lado, hacia arriba o en diagonal, nunca para atrás. Para capturar las fichas de nuestro rival, lo que debemos hacer es saltar por encima siempre y cuando a la que vamos a saltar esté vacía y entonces atraparíamos la ficha. Bueno, y estas serían las reglas para jugar al alquerque de 12. Espero que la pongáis en práctica en casa, que os haya gustado el vídeo y que sigáis recreando este juego y otros que os traemos. ¡Hasta luego!